¡Hola, tía Rose! ¡Hola! ¿Qué haces, tía Rose? ¡Oh, estoy limpiando la parrilla, Wendy! ¡Tía Rose, puedo cocinar en la parrilla! ¡Oh, no! ¡No puedes usar esto! ¡Es muy peligroso! ¡Ah, sí, tía Rose! ¡Oh, tío John está construyendo una parrilla de juguete allí! ¡Guau! ¡Oh, qué bien! Deberías preguntarle al tío John dónde lo consiguió. ¡Vale, preguntémosle! ¡Hola, tío John! ¡Hola! ¡Tío John, ¿de dónde sacaste la parrilla de juguete? ¡Es genial! ¡Oh, este! ¡Lo compré en la juguetería de allí! ¡Qué bien! ¡Tía Rose, ¿podemos ir a comprarlo? ¡Vale! Pero primero tengo que limpiar la parrilla. ¡Te ayudo, tía Rose! ¡Bien! ¡Gracias, tío John! ¡Adiós! ¡Y ahí ve qué! ¡Adiós! ¡Tú por allí! ¡Tía Rose, está limpia! ¡Guau! ¡Vamos a la tienda, Wendy! ¡Vale, tía Rose! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidas a mi juguetería! ¡Mira todos los juguetes! ¡Guau! ¡Tío Tim, tienes muchos juguetes! ¡Pero busco este! ¡Oh! Ese es el juguete nuevo que acabo de traer. ¡Cuesta 100 dólares! ¡100 dólares! ¡Vale! ¡Toma tu dinero! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, chicas! ¡Uuuh! ¡Guau, tía Rose! ¡La parrilla es súper guay! ¡Sí! ¡Pues a jugar! ¡Hagamos la comida, Wendy! ¡Oh, tía Rose! ¡No tenemos comida de juguete! ¡Oh, sí! ¡Pero no me queda dinero, Wendy! ¡Tengo una idea! ¡Podría vender mis juguetes viejos para ganar dinero! ¡Buena idea, Wendy! ¡Vámonos! ¡Vale, tía Rose! ¡Tía Rose! ¡Mis juguetes están aquí! ¡Sí! ¡Tienes un robot y un caballo! ¿Cuál quieres vender, Wendy? Lo echaré de menos, pero... Creo que venderé el caballito. ¡Bien! ¡Vamos, Wendy! ¡Vale, tía Rose! ¡Vamos! ¡Caballo a la venta! ¡Caballo a la venta! ¡Vendemos un caballo precioso y buenísimo! ¡Guau! ¿Vais a vender el caballo? ¡Oh, el caballo es tan bonito! ¿Cuánto cuesta? ¡Oh! Este cuesta 15 dólares, tío John. Aquí tienes tu dinero. ¡Gracias! ¿Me ayudas a traerlo? ¡Por supuesto! ¡Está listo, tío John! ¡Gracias, chicas! ¡Adiós! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Tía Rose! ¿Podemos ir a la juguetería ahora? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidas de nuevo! ¿Necesitáis más juguetes? ¡Necesito comida de juguete, tío Tim! ¡Comida de juguetes! ¡Tengo un montón aquí! ¡Guau! ¡Genial! ¿Cuánto cuesta? ¡La comida de juguetes cuesta 5 dólares! ¡Oh! ¡5 dólares! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, chicas! ¡Gracias de nuevo! ¡Tía Rose! ¡Juguemos a cocinar! ¡Vale! ¡Tengo esto para ti! ¡Póntelo! ¡Te quedas súper bien, Wendy! ¡Me haces pollo! ¡Vale, tía Rose! ¡Aquí está el pollo! ¡Oh, tía Rose! ¡El pollo está listo! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Gracias, Wendy! ¡Puedes jugar sola! ¡Tengo que preparar el almuerzo! ¡Dale, tía Rose! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Hola, Wendy! ¡Hola! ¡Tu juguete es muy guay, Wendy! ¡Gracias, linda! ¿Qué quieres? ¡Te lo cocino! ¡Oh! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Me lo haces, por favor! ¡Y yo quiero un perrito caliente! ¡Marchando, una hamburguesa y un perrito caliente! ¡Perrito caliente! ¡Hamburguesa! ¡Entiendo el fuego! ¡Ahora le damos una vuelta! ¡Oh! ¡Todo está listo! ¡El perrito caliente está listo! ¡Guau! ¡Qué guay! ¿Me das un poco de ketchup? ¡Vale, tío John! ¡Lo tengo! ¡Aquí tienes, tío John! ¡Gracias, Wendy! ¡Está genial! ¿Está lista mi hamburguesa, Wendy? ¡Espera un minuto! ¡Linden está casi listo! ¡Todo listo! ¡Me das un poco de bacon, Wendy! ¡Vale, Linden! ¡Tu bacon está listo! ¡Tu hamburguesa está lista, Linden! ¡Toma, Linden! ¡Gracias, Wendy! ¡Qué guay! ¡Vamos a ver el juguete, chicos! ¡Tiene pinzas y una espátula! ¡Una sartén! ¡Dos fogones y un pomo! ¡Miremos por dentro! ¡Tiene una parrilla! ¡Tiene más pomos! ¡Tiene un armario para los alimentos! ¡Y por último, tenemos un fregadero con grifo! ¡Guau! ¡Qué guay, Wendy! ¡Gracias! ¡Hola, tío John! ¡Hola! ¿Siguen jugando? ¡Sí! ¡Genial! ¡Pero ya es hora de hacer los deberes! ¡Vale, tía Rose! ¡Linden! ¡Hagamos los deberes! ¡Ok, Wendy! ¡Hagámoslo! ¡Toma! ¡Dejadme ver los deberes! ¡Tacha la comida basura! ¡Colorea la comida saludable! ¡Vale, tía John! ¡Tacharé a los que no son saludables! ¡El helado no es saludable! ¡Ni los dulces! ¡Ni las patatas fritas! ¡Y tampoco los refrescos! ¿Y las patatas fritas? ¿Es saludable? ¡No! ¡No, no es saludable! ¿Y los refrescos? ¿Es saludable? ¡No! ¡No, no es saludable! ¡Así que lo tachamos! ¡Gracias por ver nuestro video! ¡Espero que hayas disfrutado nuestro show! ¡Y recuerda suscribirte a nuestro canal! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!